Beneficios, si gustandole, tengan cierto interés por el animal, suelen tener bastantes tipos de beneficios, está significativamente demostrado, ¿no? Desde el mero deseo de la persona animal, a nivel de respiratorio, pues beneficia y otras cualidades físico-cognitivo, todo, al fin y al cabo, es un instrumento, herramienta, aunque sea un animal, y es como ustedes ya han dicho, de esta forma, lo que se trata es de que motive, entonces hace que la persona se active y realice su tipo de tarea. Este tipo de persona, en ese sentido no hay ningún tipo de perfil, ¿no? Siempre se adecua las actividades a esa persona, por eso nos ha tocado mucho en coordinación con los sociales del centro, ¿no? Hacemos una evaluación conjunta, a ver si hay personas idóneas o no idóneas, por eso puede tener algún tipo de tarea, un animal, y en base a eso, pues sacamos los objetivos y empezamos a trabajar. En principio, bien, también es tu autoridad de adaptación, vamos al centro de primer lugar sin que haya nadie, para estar en el entorno, y vamos a poder progresivamente que vayan a ir, entonces, a eso, si es un punto nuevo, porque acudimos a la residencia, a los locales que están en buenas personas, y en principio, bien, a veces hay que encontrar un producto sin adversismo, ¿no? En la primera expresión que va a tener ello, al fin y al cabo también son muy sensibles, y hay que tener mucho cuidado con los pasos que vamos a llevar a cabo. A nosotros les parecía un proyecto nuevo, diferente, una manera también de estimular a aquellas personas que están más desagradadas cognitivamente y quizás más desconectadas, ¿no? Y así fue, se le planteó también a las familias, se hizo reuniones con ellos para ver qué opinaban, y el proyecto ha seguido adelante. ¡Ah, qué vergüenza! ¡Mirma! ¡Buenas, Amalia, ¿qué tal? ¡Vamos a saludar! ¡Saludos! Buscamos contacto con Amalia, la tía Amalia, pues... ¡Ahí, bueno, está apoyado! Pero por lo menos la gente, en las piezas, ¿no? De lo que se trata. ¡Ahí! ¡Ahí, ya! Vale, que muchas veces lo que se trata es ese contacto. ¡No, no, no! Yo te ayudo un poco. ¡Mirma! ¡Mirma! Muy bien. ¿Puedes estar firmados? ¡Mirma! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no te llamo! Mira, toma, fíjala. Mira, para que se haga vida de firma. ¡Tome, fíjala! Y con la mano abierta se lo da. Sí, sí, ya se lo está comiendo. ¡Y el hígolo! ¿Y el hígolo? ¿Y el hígolo no se hace falta? No, no, no. Está ahí. Está ahí. ¡Ay, mira! Ya, ya. El hígolo, el hígolo. ¡Fíjala! 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 ¿Toma? Mira, sí. Esto tienes que meterlo, burritos así. ¡Ah! ¡Dale la rinquia! ¡Acércala! Mete la mano así. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Así, tíma! ¡Vamos! ¿Y así qué hace? ¡Ah, ya te pillarla! ¡Síntate! ¡Síntate! ¡Ay! ¡Síntate! 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 ¡Muy bien! ¿Puedes puestarte para acá? ¡Venga! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Así, ya sería la perfecta! Ella está mirando los cormillos, ¿sí, Ane? ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! Ella está mirando para el bolso. ¿Así? ¿Sí? ¿Quieres? Hoy me ha ayudado mucho para abajo. ¿En las manos? ¿Quién es? Solo. ¿Quieres? Muy bien. Ahora darles tu premio. ¿Sí? ¡Ah! Éstos perplexos! ¡Ay, te fotografías! ¡He göra paqu contributor! ¡Bueno! ¡Aqueline! Es conocer a Pepe bien para poder adaptar el ejercicio a sus necesidades. Tenemos que tener mucha movilidad con la mano, pues habría que buscar la forma para que pudiese darle la... Para que le pueda dar, o decir... ¡Ah, pues tengo el ejercicio, ¿verdad? ¿La ves? ¿De qué color es firma? ¿Pino? ¿De qué color es? ¿Qué color es firma? ¿Qué color es firma? ¿La escuchaste? ¿Qué color es firma?